3, ya. Andrade, ¿cuáles son los padres de la patria? Walter Sánchez y Mella. Bien. ¿Verdad? Sí. Sí. Ahora tú, los padres de la patria de Venezuela. Y yo soy venezolano, guamo, guamo. Seador de mucho contacto y mucha velocidad. Es explosiva esa combinación. ¡Contacto! Profundo el jardín izquierdo. ¡Aló! ¡Aló! La desapareció. ¡Al maíz! Cuadrangular enorme de José Barrero. Viene dándole la vuelta al cuadro y las estrellas. Toman el comando. Cuatro carreras por dos. Bueno, cuadrangular desde que salió. Un gran contacto aquí por parte de José Barrero, el cubano, que pone a las estrellas. Cuatro por dos. Arriba otra vez. Comenzaron el primer juego arriba en el marcador. Producto de un cuadrangular de Miguel Ángel Sano. Aquí ven ustedes el sólido contacto. Hablando con mucha autoridad hacia su banda por parte de Barrero. Y las estrellas cuatro a dos en el octavo episodio. Bueno, así que que Ardabonazo. Un palo lejísimo porque mira dónde fue a dar esa pelota. ¡Gracias!